Estimados participantes, continuamos con nuestro ciclo de entrevistas aquí en el quinto congreso nacional de pavimentos. En esta oportunidad nos encontramos con Ángela Madariaga, quien se desempeña como superintendente de la unidad de pavimentos de Cementos Pacasmayo. Gracias por acompañarnos. Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Madariaga, soy superintendente de la unidad de negocios de pavimentos de Cementos Pacasmayo y en esta oportunidad queremos un poco darles a conocer lo que hacemos nosotros como iniciativa realmente y cómo estamos participando en este quinto congreso de pavimentos a nivel nacional. Por favor cuéntenos un poco sobre las actividades que desarrolla Cementos Pacasmayo. Bueno, desde Pacasmayo las actividades que realizamos, creo todos estos años que Pacasmayo está en el mercado, está muy enfocado en la venta del cemento como tal, pero desde hace 20 años aproximadamente estamos enfocándonos a desarrollar soluciones constructivas, que es la transformación del cemento como tal para diferentes tipos de infraestructura, infraestructura de edificaciones y también hace más o menos cuatro años salió el tema de la infraestructura de pavimentación. Las actividades que nosotros realizamos realmente es el acompañamiento de como una profesionalización a todos los profesionales que se encuentran principalmente en el sector privado acompañándolos desde el diseño, la especificación, el diseño técnico de la solución que están pensando hacer o invertir a nivel nacional o en la zona de afluencia que nosotros tenemos, que es el norte del país, y también de alguna forma acompañando en todo lo que es la ejecución y el seguimiento como control de calidad de todas las obras que se puedan realizar. ¿Hace cuánto tiempo Pacasmayo está vinculado al tema de pavimentos y de qué manera? Bueno, más o menos como les venía comentando, realmente Pacasmayo está desarrollando, esas soluciones constructivas desde hace 20 años más o menos, con los pavimentos rígidos, pero netamente en pavimentación o la infraestructura vial es desde hace cinco años aproximadamente, en donde ya pensamos en pavimentos, por ejemplo, intertrabados, que son los adoquines, la estabilización de los suelos también, que es un poco utilizar o reciclar ya el material que se encuentra en las vías y poder potenciar esos recursos o la solución que ya se encuentre, y después también tenemos los pavimentos rígidos, que son las losas, las losas de concreto. ¿Cuáles son las principales actividades o productos que ofrece en el mercado pavimentos? Bueno, como actividades ya centradas en lo que es pavimentos, nosotros lo primero que hacemos es un acercamiento, es un acercamiento, incluso tenemos creado un área especial que se llama de prospección, en donde podemos identificar y trabajamos de la mano con los técnicos o especialistas en el sector, en el sector público, que en donde pueda, en donde se da el go para poder hacer las inversiones, pues los acompañamos para poder darles a conocer cuál es la mejor opción que podrían tomar de acuerdo al proyecto que quisieran realizar, ¿no? Para eso es muy importante estar con los profesionales muy de cerca, trabajar con ellos, darles todo ese know-how, darles información, información incluso de experiencias fuera del Perú, para que ellos puedan conocer qué opciones pudieran tomar. ¿En qué manera contribuyen sus productos en la estabilidad de suelos? Bueno, definitivamente, una de nuestras soluciones constructivas, súper potentes y de muy, muy gran oportunidad, muy grande oportunidad, es nuestra estabilización de suelos, que nosotros incluso tenemos una marca llamada Víaforte, enfocada justo para este producto. Realmente, esta solución es una estabilización de suelos con cemento, que es una alternativa duradera, robusta y rentable, ¿no? Uno de los, de los, o dentro de los beneficios que tenemos en esta solución, definitivamente aumenta la durabilidad de la vía, ¿no? Esto va a hacer que el plan que se pueda tener de mantenimiento, pues realmente sea a largo plazo. También incluso sirve para poder hacer mantenimiento de vías en general, porque es un reciclado. Otro de los beneficios es que es muy rentable, porque usa los recursos ya existentes, los recursos y materiales ya existentes en la vía. Por eso también es muy amigable al medio ambiente. Ok. Entendiendo que el transporte es vital para el desarrollo de un país, ¿qué se necesita para disminuir la brecha existente de caminos no pavimentados? Bueno, definitivamente para cerrar esa brecha adicional a todo el trabajo que realmente todos tendríamos que hacer para poder estar conscientes de estas soluciones que son oportunidades, es pues hacer caminos más duraderos y de bajo mantenimiento, ¿no? Es importante pensar en los mantenimientos, porque realmente nada es para siempre. Uno diseña los pavimentos, pero tratando de que el deterioro no sea tan impactante, ¿no? Y el otro también es pensar en pavimentos resilientes, porque que tengan un menor impacto o que puedan comportarse de la mejor forma ante los cambios climáticos, ¿no? Se vean afectados de la menor forma posible y que se reparen de forma rápida, eficiente y rentable. También tenemos otra pregunta, ¿cómo podemos generar mayor preocupación en tener mayores carreteras pavimentadas y de qué manera aporta Cementos Pacasmayo en ello? Realmente más que preocupación, yo diría, ¿cómo podemos hacer para incentivar, para motivar a generar estas soluciones y que finalmente se ejecuten con toda esta teoría o con todo este proceso que hemos venido conversando? Yo creo que esa motivación debe ser cómo generamos ese desarrollo, ese progreso económico. Hay que considerar, porque si hablamos de infraestructura vial, es la infraestructura conecta, conecta territorios que al final van a ser el medio para que se concreten las transacciones económicas, ¿no? Entonces, si realmente existe esa actividad económica, social, definitivamente estamos hablando en desarrollo sostenible, ¿no? Y para ir terminando, ¿qué opinión le merece nuestro V Congreso Nacional de Pavimentos y todas las actividades que desarrolla el Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales? Bueno, realmente nosotros aplaudimos y somos aliados directos de ILEEP porque nos parece una plataforma y un medio en la cual podemos llegar a muchos profesionales, a muchos interesados, desde etapas incluso de formación hasta ya etapas de profesionalización, en donde al final todos sumamos a que podamos tener muchísimo más know-how en pro de pensar en ese desarrollo, en ese progreso que mencionaba antes, ¿no? Entonces, desde etapas mayo aplaudimos y acompañamos a ILEEP y pues todos los congresos que podamos tener en el futuro, ahí estaremos con ILEEP. Ingeniera Madariaga, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta pequeña entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Nosotros estamos dispuestos para poder apoyarlos en todo lo que puedan necesitar a los profesionales. Confían en Pacas Mayo, somos sus aliados. Y también, como decía, con ILEEP juntos estamos en esta misión. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!